Aquí los asistimos, les ayudamos a dar su alimentación, les conversamos y eso les ayuda. El Hospital de Salud anunció mediante un comunicado que permitirá el ingreso de un familiar cada 12 horas para atender a sus pacientes contagiados con la COVID-19 en situación moderada. Para ello, tomarán todas las medidas de seguridad. Esta determinación tiene como objetivo motivar psicológicamente a los pacientes para seguir luchando y no decaer. Carlos García dijo apoyar esta decisión que les permitirá saber y asistir a sus familiares contagiados. También darles ánimos para luchar contra este enemigo invisible. Pero por supuesto, sin ese apoyo nuestros pacientes pueden tener problemas. Aquí los asistimos, les ayudamos a dar su alimentación, les conversamos y eso les ayuda a estar más estables y mejorar sus defensas. ¿Consideras que esto también forma parte de su terapia de salud, estar cerca de sus familiares? Me parece que sí, eso es importante. Creo que sí. Tengo entendido que es el único sitio en el país que dejan entrar a los familiares, a visitar a sus familias que tienen COVID-19. Pero ustedes tienen para entrar, ustedes tienen un protocolo. ¿Qué, qué, qué? ¿Cómo es eso? Sí, hay un protocolo. Primero que tienes que generar un paso, solicitar un paso. Después te indican cómo debes ingresar con unas mascarillas especiales, doble mascarilla, un protector parcial. Esto es un tema... ¿Tu indumentaria? Sí, hay un protocolo definitivamente. ¿En este caso qué le está llevando a su paciente? Ah, algunas cositas que pueden ayudar, ropa, cositas, para abrigarlos más. ¿Para cambiarlos? Sí, cositas, cositas. Yo estoy al tanto permanentemente de ello. Por su parte, Manuel Vázquez, familiar de otro paciente internado, dijo que el personal del nosocomio no se abastece para atenderlos, por lo que esta acción es muy buena, porque el mismo familiar cuidará a su ser querido. Bueno, nosotros ingresamos porque tenemos, hay pacientes, tenemos pacientes que no pueden valerse por fin mismo. Por ejemplo, los que están con oxígeno necesitan apoyo para, no tienen la fuerza suficiente para levantarse. Ellos mismos necesitan, entonces, apoyarles, cogerles de la mano, no, así es, esas acciones que no pueden realizar, no. A veces, por alta demanda o alta cantidad de pacientes no pueden los médicos. ¿Cómo? Por mayor cantidad de pacientes los médicos mismos no pueden atender a todos los pacientes. No, 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 esa parte no están, los médicos no hacen esas acciones. Y tampoco las enfermeras o técnicas ya no se abastecen, ¿no? Esos enfermeras no se abastecen, entonces, los pacientes que son muy críticos o tienen una edad avanzada, ya no tienen ya la fuerza suficiente, ¿no?, para que se levante en la cama para comer, por ejemplo, sus alimentos, ¿no?, para tomar sus alimentos. Entonces, en estos casos, los familiares tenemos que estar ahí, previo a autorización del médico, ¿no?, que evalúa la situación. Finalmente, espera que en los demás hospitales se replique para que el paciente no se sienta abandonado, siempre respetando las medidas de seguridad. ¿Para tu recuperación? Claro, claro, es, este, 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 ayuda, ayuda psicológicamente, ¿no?, y esa vez no lo necesitan, porque están abandonados, pero, pero ante esta, esta, esta pandemia, de gripe, ¿no?, este, también es, la gente que está sana tiene que cuidarse, por, 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 por algo hay, este, hay, hay servidores que están en el hospital, ¿no?, y protocolos también, que están obligados a, su, su, esa es su, esa es su, su tarea, pues no tienen que hacer ellos, porque los familiares, este, hasta donde uno puede apoyar, lo apoya, ¿no?, porque hay casos que no, no, no se puede, no se autoriza.